En estos momentos estamos en la vereda Guacamayal. Esta vereda queda en Jericó, Antioquia. Esta es la entrada para la construcción que estoy haciendo allí. Eso fue un domingo que echamos la plancha. Hicimos un sancocho para darle a todos los que vinieron a colaborarnos. Cada rato nos venimos para acá a mirar la alegría que nos dio con Eje Préstamo y todo que nos hizo confiar. Yo soy socia hace por ahí 15 años. Empecé a ir llevando 10, 20 y así. Yo fui y llegué con la sorpresa. Cuando yo llegué y yo vengo a ver, usted qué me dice de un préstamo. Entonces cuando ahí mismo me dijo mi niña aquí que es que usted tiene un préstamo aquí. Usted no necesita fiador ni nada. Y yo, ¿cómo así? Y dijo, sí, usted no necesita nada. A mí me dio mucha alegría. El sueño mío es abajo tirarle piso y ya cerrar en adobe. Y ya metes uno allí. Más adelante ya otra casa aquí encima. Nosotros cuando estábamos parando simplemente las columnas, aquí nos veníamos hasta el día domingo a trabajar y nos sentíamos contentos. Nos tocó charbarra, pico, bote, tierra, de todo y felices porque uno ya tenía donde tener la casa. Más adelante ya. Va a ser allá una habitación, aquí va a ser otra, esta va a ser un salón. Aquí va a ser la cocina, el patiecito y los baños. Yo con los consejos de mis hijos, yo siempre les he dicho, hijos, si se ganan 100, guarden 20, hágale. El hijo y todo es socio en Andes y todo. Mi sueño es seguir llevando allá y para que confiar siga confiando en mí como socia. Gracias. 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 Gracias.